¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nada, el juez acogió como medida de coerción la solicitada por el Ministerio Público a prisión preventiva de 12 meses a ser cumplida en el CCR 20 de Najayo. ¿Estas declaraciones que dice el video que circuló ayer del supuesto Luis no agrava la situación de su cliente? No, nada que ver con las redes sociales y las especulaciones son parte del proceso. Inclusive el abogado que asistió a uno de los imputados, que ya se conoció, se pudo verificar que él no vincula a Vicente Carmona con el hecho. ¿Dividieron el caso? Sí, sí. 12 meses, 12 meses. CCR Najayo 20.